O sea, que depende de cómo procesemos las experiencias que vamos viviendo eso va a afectar nuestro eje a través del eje hipotálamo hipofisario, adrenal y el sistema nervioso autónomo produciendo hormonas y citoquinas que van a afectar directamente el microambiente tumoral favoreciendo o no el crecimiento de las células, la invasión y la formación de nuevos vasos en los tumores para propagarse esto está bajo el efecto directo de nuestra percepción del mundo y cómo vamos adaptándonos a lo que nos va pasando y ahí es como dice Diana donde obviamente la psicología y todas estas técnicas complementarias tienen mucho que aportar o sea que empezamos a ver que el cáncer no es un problema de un grupo de células o de un órgano sino es que es una enfermedad realmente sistémica vuelvo a repetir, pero por ahí diciéndolo de diferentes formas nuestro cerebro como un analizador adaptativo, súper complejo va procesando las experiencias que vamos viviendo y va traduciendo eso internamente por el sistema neuroendógeno en un endógeno afectando el microambiente de cada parte del cuerpo y afectando así lo que le pasa a cada órgano o sea que el cáncer lo vemos más como un fenómeno emergente de una multiplicidad de factores entre genéticos porque puede haber una predisposición, conductuales que determinan estos hábitos que determinan la epigenética, ambientales, sociales, psicológicos que ese entretejido es lo que va determinando si se desarrolla un cáncer o no tanto es así que el Instituto Nacional del Cáncer recientemente creó esta red de integración de la biología con las neurociencias, la psicología las ciencias sociales y la oncología para entender bien la relación entre lo que es la conducta y el cáncer bueno, esto creo que ya lo dije entonces justamente esto nos lleva a sacar un poco el foco en ese cáncer y el enemigo que nos ataca y tratar de erradicar a ese enemigo y empezar a ver qué hacemos desde el huésped nos gusta usar la metáfora de la huerta el cáncer puede ser el yuyo, uno con la cirugía lo saca y le pone un poco de erguicida alrededor de quimioterapia para que no vuelva a aparecer pero sabemos en una huerta si no trabajamos el terreno, si no plantamos nuevas semillas es muy posible que vuelva a crecer ese yuyo u otros entonces de lo que se tratan las terapias complementarias es justamente de este trabajo del terreno ahora cuando hablamos de trabajo del terreno de lo que hablamos justamente es que entonces el enfoque sería una combinación entre lo que es medicina alopática y todas estas otras terapias que entran o sea, esto sería lo convencional, la quimioterapia, la cirugía, la radiación que afecta más al aspecto físico pero todo lo que es terapias que afectan más al terreno ya sea desde lo psicológico y psiquiátrico o desde tratar de volver a un equilibrio a ese eje hipotálamo, hipotisario, adrenal y ese sistema autónomo neurovegetativo ese desbalance entre el simpático y parasimpático se familiariza con eso el simpático que es el que nos lleva a esa reacción de lucha, huida y el parasimpático el que nos lleva a relajarnos bueno, muchas de las técnicas complementarias la reflexología, el masaje, la acupuntura justamente lo que hacen es afectar a ese parasimpático para disminuir ese desequilibrio entre el simpático y parasimpático y volver a un equilibrio interno bueno, y así es como vamos cambiando esto de los paradigmas y vamos encontrando como nuevas al cambiar nuestra mirada sobre la enfermedad también podemos buscar nuevas formas de tratarlo o sea que esto de la medicina integrativa o la oncología integrativa no solo supone una mirada diferente del cáncer sino también, obviamente, del ser humano ya no somos como nos explicaron que la teoría reduccionista que somos el cuerpo es una máquina que se puede separar en partes y después la podemos volver a ensamblar ya sabemos que no somos así que somos un cuerpo, mente, psiquis, espíritu juntos, interrelacionados más con un sistema complejo y que tiene su propia capacidad innata para buscar ese equilibrio y esto del sistema complejo me gusta pensar en esto del sistema complejo donde es un sistema donde hay muchos niveles de especialización y cada nivel se puede autorregular si lo pensamos en nuestro organismo la célula es un nivel y busca su propia autorregulación cuando forma un tejido, su propia autorregulación forma un órgano, un sistema y así niveles de complejidad hasta ser humano y hasta un núcleo social y cada, el desequilibrio de uno de cualquiera de esos niveles va a afectar a otros niveles entonces, mirarlo más como un sistema complejo donde no es lineal que tengo un cáncer y se lo saco y causa efecto y erradico el problema esto es un sistema complejo y pequeños cambios pueden causar grandes diferencias en el sistema complejo es más como un acompañamiento de ese sistema complejo a que vaya buscando su equilibrio y bueno, después esta imagen que brinda Erwin Laszlo que es un científico de la CERBON que siempre me encantó porque nos habla de cuán dinámico es esto nosotros pensamos que somos así o esto es lo que somos o esto es lo que pensamos pero no hay nada en nuestro cuerpo que sea estático no hay nada que sea ni siquiera las neuronas ni las células cardíacas son estables en cada nuestro cuerpo humano consiste de millones de billones de células y 600 billones están muriendo y el mismo número regenerándose cada día en cada 90 segundos millones de anticuerpos desde que empezó esta charla ya sintetizamos 200 millones de glóbulos rojos cada uno o sea, estamos todo el tiempo en forma muy dinámica rehaciendo nuestro sistema bueno, justamente esto de trabajar el terreno es promover ya sabemos y esto hay amplia evidencia científica que lo que nos ayuda a trabajar el terreno y disminuir las posibilidades de una nueva aparición de cáncer o de que ese cáncer que ya está avance es el ejercicio una dieta saludable estoy en esta parte verde ¿no? el tema del manejo del estrés estas son todas soportes y terapias que nos pueden ayudar a disminuir la incidencia y la progresión del cáncer el soporte psicosocial ya hay estudios que demuestran por ejemplo en un grupo de pacientes con cáncer de mama aleatoriamente los randomizaron a que recibieran el tratamiento normal que era cirugía radioterapia quimioterapia y las randomizaron a que un grupo las siguieran durante un año con todo un enfoque integrativo enseñándoles a comer mejor hacer ejercicio con apoyo psicológico y técnicas antiestrés el grupo este luego de un año las siguieron durante 11 años tuvieron mejores índices de calidad de vida y de sobrevida que las que solamente recibieron el tratamiento convencional y esto que decía que estas terapias complementarias muchas de ellas lo que hacen es inducir justamente ese sistema parasimpático y a los pacientes dicen tenemos un acelerador y un freno estamos todo el tiempo apretando el acelerador y no nos tomamos el tiempo suficiente durante el día para compensar con el freno y poder así equilibrar todo lo que nos pasó en ese día la ideal sería que cada día nos tomáramos aunque sea 15 a 20 minutos para ejercitar ese freno y poder contrarrestar ese acelerador que estamos apretando todo el tiempo ese acelerador normalmente tendría que estar ahí para las emergencias estamos cruzando la calle y nos tocaron una bocina estamos traídos bueno para hacernos reaccionar pero lo estamos apretando todo el tiempo ya sea por expresores externos o internos culpa pensamientos recurrentes bueno todo esto que ustedes ya conocen bien entonces lo que hacen las terapias complementarias es ayudarnos a recordar cómo es esto de arredar el freno y poder nivelar nuevamente internamente ese sistema entonces dentro de estas terapias está todo lo que es la medicina mente-cuerpo esto es a lo que yo más me dedico que son todas esas intervenciones diseñadas para justamente facilitar la capacidad de la mente de afectar a las funciones y los síntomas del cuerpo y si tienen ganas hacemos un ejemplo esto por ejemplo es lo que básicamente hacemos una de las prácticas en que se enseñamos por ejemplo a los pacientes en Juntaleu pacientes que han internado dos, tres, cuatro semanas en quimioterapia en un cuarto reducido o sea en condiciones totalmente difíciles desafiantes y bueno para que tengan un espacio durante el día para poder conectarse con su parte saludable y poder activar ese parasimpático y lograr un equilibrio internado ¿alguno de ustedes ya medita o hace yoga o algo de eso? ¿alguno 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 de eso? Ah, buenísimo es la oportunidad es dar voz a la meditación yo hago reflexo lo tío ah, buenísimo bueno, yo pongo un poquito de música no sé si la van a escuchar mucho pero a mí me ayuda a relajar como esto es somos todos un sistema también si yo me relajo también ayuda a que las otras partes no me relajen bueno, entonces los invito a que nos sentemos cómodos las sillas en lo posible con las piernas que no estén cruzadas los pies bien acordados sobre el piso y para aquellos que se sientan cómodos puedan cerrar los ojos porque eso ayuda a tomar mejor contacto con lo que nos está pasando internamente entonces sentimos primero el peso del cuerpo sobre la silla es normal que la mente está todo el tiempo la estamos estimulando todo el tiempo por todo lo que hacemos en producir pensamientos entonces es difícil bajar por eso muchas prácticas se involucran también primero al cuerpo como para entrar en una relajación del cuerpo para que pueda bajar la cabeza ¿no? como el yoga o el tai chi o el chi o ese tipo de prácticas algunos les resulta muy difícil ponerse así y ponerse a meditar entonces por eso por suerte hay un montón de formas de meditación y en general todas las bueno corrientes religiosas siempre tienen una práctica así que lleva a este tipo de meditación porque se reconoce desde siempre que es importante que es muy saludable para el sistema mental y físico pero bueno en nuestro día a día como estamos tan acostumbrados a estar tan activos y a producir tantos pensamientos y a que la cabeza esté tan afuera del cuerpo ¿no? en conexión con el cuerpo esto un poco es para volver a entrenar a la mente a darle foco y a que pueda estar donde yo quiera ¿no? donde la mente quiere ir y bueno los estudios en mindfulness últimamente al principio se hacía mucha meditación de ser mental y ahora últimamente mucho con mindfulness y ya sin discutir de cómo ayuda a hacer foco a poder ver el problema más amplio a poder tomar mejores decisiones a ayudar con el tema de la ansiedad o de la insomnio o de la realidad o de los pensamientos recurrentes y no significa estar en punto todo el día creo que tengo una estos son diferentes tipos de terapias mente-cuerpo y voy a ir cerrando acá pero y esto es inducir esto de la respuesta de relajación esto es justamente sacado de un libro de un libro de mindfulness donde en realidad lo que ejercitamos es en vez de estar siempre reaccionando a lo que nos pasa es aprender a dar una respuesta adaptativa a lo que nos pasa y no es que no vamos a hacer nada sino que lo que hagamos lo vamos a hacer desde otro lugar vamos a seguir haciendo lo que hacemos pero desde otro lugar y bueno y para completar un poco todo lo que las investigaciones científicas sobre la meditación y estas terapias complementarias nos proporcionan me gusta mencionar que la investigación científica sobre el efecto placebo complementa y refuerza aún más este poder que tenemos de la mente sobre el cuerpo ya sabemos que el efecto placebo nos indica que lo que el paciente cree lo que el paciente piensa lo que el paciente siente tiene efectos poderosos sobre su cuerpo es lo que el doctor Volker Tiel que es una eminencia en Alemania es oncólogo pero últimamente se dedica a todo esto de una mirada integrativa él llama al médico interno y sabemos ahora por los estudios científicos que es un fenómeno psicobiológico per se no es que nos parece nada más ese encuentro entre el terapeuta y el paciente tiene efectos sobre su cuerpo y efectos biológicos venibles esto hay un montón de investigación en el tema del dolor y pacientes en los que se le da un analgésico una medicación para los pacientes en los que se le da lo que nosotros decimos el placebo nada un comprimido de azúcar pero hay por lo menos un 30% de esos pacientes que también tienen una disminución del dolor y 30% es de los estudios más bajos hay estudios que muestran hasta un 90% de efectos en los pacientes por sobre el hecho de pensar y creer que eso lo lleva a dudar y lo que sabemos ahora es que las creencias y los pensamientos del paciente pueden estar afectados positiva o negativamente por los profesionales de la salud las expectativas del propio médico el propio profesional de la salud también va a influir en las expectativas del paciente y si lo afecta de una forma favorable es esto que llamamos efecto placebo que está promocionando que ese paciente pueda producir sus propias sustancias que le dan bienestar y mejora de síntomas y que si lo hace en forma negativa es el llamado efecto noceo que es el que afecta negativamente al paciente por eso nosotros como profesionales de la salud tendríamos que tener esto muy en cuenta y hablo más de los médicos que de los psicólogos que lo tienen mucho más presente pero de cómo estamos afectando a la otra persona y podemos usarlo justamente en forma favorable y con esto justamente digo que cada encuentro terapéutico tiene un efecto sobre la persona y podemos conscientemente tratar de que sea un encuentro beneficioso por más que no le demos ninguna pastillita Carl Simonton que fue uno de los pioneros de todo lo que es la medicina mente-cuerpo en enfermos con cáncer él decía él le decía a los pacientes usted tiene una enfermedad seria y puede hacer algo por ella la idea no es darle más para esa esperanza es decir que usted se va a curar cuando sabemos que no hay posibilidad de cura desde lo médico pero tampoco de desesperanza la idea es dejar una ventana de esperanza y de potenciar a ese paciente para darle las fuerzas para poder algo hacer algo por su bienestar bueno entonces esto para mí el enfoque de profesional de la salud paciente yo sigo un poco esta línea de pensar que es un encuentro de persona a persona y realmente tratar de que crear las condiciones propicias para que ese encuentro se dé ya desde el contexto terapéutico y la forma del encuentro una forma más humana donde existe una buena comunicación una escucha atenta empatía y lo que yo valoro bastante es esto de un genuino interés por el paciente creo que mucho desde la medicina ya se perdió eso y creo que eso hace una diferencia voy a dejar acá porque creo que ya es la hora así les agradezco por su y la 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 Gracias.